Gracias. Con Raúl, que es uno de los corredores populares clásicos de toda Madrid, y como vive en Cercedilla, pues ha estado desde el principio muy vinculado a toda la carrera de Navidad y tal, y si no me equivoco, Raúl, tú has sido el responsable de hacer el trazado de año en año, ¿correcto? Sí, bueno, no de todos los años, pero en los últimos años sí. Antes lo hacía Emilio, un gran amigo, estaba viviendo en Barcelona, de aquí un recuerdo, Emilio, pero esto fue una idea de Gerardo, que quería montar una carrera, una San Silvestre, se aficionó a correr un poquito, vivió Madrid y dijo, ¿cómo en nuestro pueblo no vas a tener una San Silvestre? Entonces el amigo Gerardo quiso hacer una carrera para 50 personas, y con Chico y Emilio, y con algo de ayuda mía, pues empezamos a crear la carrera. La carrera no tiene una finalidad competitiva, tiene una finalidad de diversión, de conocer el Pinar de Cercedilla, un entorno maravilloso en el que hay 50.000 veredas, muchísimas perdidas, y lo que se pretende con esta carrera es que se vaya recuperando esas veredas, que la gente vaya conociendo Cercedilla, muy cercano, no se pretende subir muy alto, la altura máxima que hemos llegado a coger son 1.400 metros, pero que se conozcan las veredas cercanas a lo que es el casco. Y bueno, y desde luego ha sido un éxito, porque esta carrera explotó y a día de hoy es la carrera de montaña más popular y con más corredores de España, si no me equivoco. Sí, 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 explotó, a pesar de empezar muy mal, el primer año fue un año un poco nefasto, nevó, hubo una nevada de 20 centímetros, aún así se acercó bastante gente, tuvimos, pensamos que iba a ser la primera y última edición, pero lejos de eso ha ido creciendo. Los dos sales es una locura, en unas semanas se acaban en internet, nos llaman a los teléfonos, y bueno, estamos pensando otras variables para que entre más gente en la montaña, pero desde un aspecto no competitivo. Lo menos importante de esta carrera es la competición, hombre, nos gusta que venga gente que se pueda competir, pero no es la finalidad de la carrera, la finalidad de la carrera es disfrutar de los montes de Cercedilla. ¿Cómo de importante crees tú que ha sido el apoyo de la revista Runners y de Fran Chico y del resto del equipo para que esta carrera lograra cuajar? Bueno, ha sido importantísimo, no lo más importante porque esta carrera se crea gracias a los voluntarios, año tras año llegamos aquí a la City Media y empiezan a aparecer personas voluntariamente que no nos hace falta prácticamente buscarlos, año tras año tenemos a gente en controles, gente en lloviendo, nevando, quitando las cintas, poniendo cintas, es increíble. Luego, bueno, Runners se vuelca, ellos están detrás de toda la carrera, si no fuera por ellos no tendríamos las 2.000 personas actuales y la verdad es que se portan fenomenal con nosotros sin querer tener ningún protagonismo. El ayuntamiento está muy vinculado, nos facilita todas las necesidades que tenemos y bueno, no se pretende que esta carrera tenga ningún beneficio, todo se reinvierte en el pueblo, cualquier beneficio que se quede pues se entrega al club de Duandlón que tiene Rafa, Rafa es una persona volcada 100% con los chavales aquí, voluntariamente tiene un club y se intenta reconvertir en ellos. ¿Cómo ves tú la carrera de Navidad de Cercella de aquí a 4 o 5 años? ¿La ves con un recorrido ya fijo? ¿La ves con muchas más personas, con las mismas? ¿Cómo lo ves? No, el fijo es imposible, con tantas veredas que tiene Cercella no se puede quedar fijo. Fijo se van a quedar dos salidas, se está planteando hacerse dos salidas, uno hacia el entorno de Nava al Medio, siempre por un camino ancho que durante los 5 primeros kilómetros tenga 4 o 5 metros de ancho mínimo y el que se va a utilizar este año, pues es hacia los campamentos igual, 5 kilómetros totalmente anchos en los que la gente puede colocarse y disfrutar de correr los primeros kilómetros sin agobio. Después todos enteros, todos enteros para que la gente lo conozca. Entonces fijo no se va a quedar. O sea, hay unas iniciativas por intentar meter más personas, pero que no sea todo competitivo, hacer varias salidas, que haya salidas posteriores incluso andando o no competitivo y reducir el número de la competición. Pero vamos, eso se está valorando y lo tendremos a pensar bien. Bueno, venga, pues muchas gracias Raúl y por muchos años la carrera. Gracias. Gracias.